Y precisamente en esa zona A, que es la frontera entre Estados Unidos y México, se encuentra Maricruz Gutiérrez. Ayer renuncia a Tamaulipas, nuestra reportera ha recogido el sentir sobre todo de los migrantes que esperan ya preocupados el anuncio que hará el presidente Biden con relación a las entradas irregulares y a ese cierre. Buenas tardes, Maricruz, cuéntanos. Nicol Octavio, al enterarse entre los migrantes que el presidente Joe Biden va a firmar hoy una medida ejecutiva que frenaría el ingreso a los Estados Unidos. La reacción entre ellos fue de decepción. Muchos llegan caminando a bordo de la bestia a la frontera. La mayoría arriesga su vida y la de los pequeños lanzándose al río Bravo con la esperanza de obtener un asilo. Aquí en esta ciudad fronteriza, la mayoría espera en el albergue Senda de Vida a que les den la cita, pero al saber que el presidente Joe Biden podría frenar sus sueños, se sienten decepcionados. Pues la verdad me siento un poco angustiada porque todavía no tenemos la cita. Primero Dios que no cierren la frontera porque nosotros queremos un mejor futuro para nosotros, para nuestra familia y si al cerrar la frontera entonces estaríamos fracasados. Con esta orden ejecutiva se espera fijar límites para reducir el acceso de migrantes. Ellos dicen que no les quedará más remedio que esperar, como Marcos que ya tiene ocho meses en México. Pues hay uno como migrante no le queda de otra que asumir lo que venga y pues si toca estar otro tiempito aquí va a tocar, pero hasta que Dios nos dé la respuesta. La medida se tomará seis meses de las elecciones presidenciales y existen muchas dudas, como si la reducción del número de solicitudes de asilo va a incluir a quienes lo hacen a través de la cita de Sibiti One. Los mexicanos piensan que si regresan a los migrantes a México, las ciudades fronterizas podrían colapsar. Yo regreso contigo, Nicole Octavio, al estudio. Las reacciones de los migrantes que están esperando este anuncio con un poco de incertidumbre. 예. Yo regreso contigo, Nicole Octavio, alfre. contigo, ¿está bien? Buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, ya estáis aquí. Bueno, ya estáis aquí. Bueno. Bueno, bueno, yo rel. Yo no. Lo siento buena hoy. y eso le distant. bueno, bueno.